En este tutorial veremos cómo reutilizar una creación que habíamos hecho en Tinkercad para crear un objeto nuevo, un modelo nuevo. Concretamente, aquí vamos a utilizar el arco de triunfo que ya habíamos hecho anteriormente para crear una bóveda. Podríamos hacer una bóveda de cañón, que viene a ser como un arco de triunfo, pero más alargado. Es decir, tenemos un arco con las dos pírales alrededor, que en este caso serían en forma de pasillo. O bien podemos hacer una bóveda de arista, que sería como la intersección de dos de esos, cada uno en una dirección. Para hacer nuestra creación, lo primero que haremos será un duplicado del que teníamos originalmente para no perderlo. Así que hacemos clic en las opciones y duplicar. Y Tinkercad nos crea ese duplicado. Nos pone como nombre copia de arco de triunfo. Nosotros le cambiamos el nombre, por ejemplo, bóveda de arista o tetrapilum, que era el nombre que tenía un arco cuádruple. Y vamos a pasar a modificarlo. Lo primero que podríamos hacer es, para hacer esa bóveda de cañón, que sería simplemente este diseño, pero más alargado, pues modificar sus dimensiones. Teníamos aquí un ancho de 89, pues podemos poner una altura de 89. Y ya con esto tendríamos diseñada nuestra bóveda de cañón. Podríamos exportarlo con el botón de exportar y lo habremos terminado. Pero bueno, vamos a seguir procediendo para hacer nuestra bóveda de arista. Sería nuestro objetivo poner este hueco que tenemos aquí, pero ponerlo aquí también transversalmente. Bien, pues para ello lo que podemos hacer es reutilizar estos elementos que ya habíamos creado. Por ejemplo, seleccionamos, desagrupamos y reutilizamos este hueco que teníamos aquí. Para reutilizarlo, lo más cómodo puede ser ocultar en primer lugar el que teníamos de fondo. Para ocultarlo sin borrarlo, podemos hacer clic en la bombilla. Se deja de iluminar, así que ya no lo tenemos. Como nos interesa poner este hueco, pero en otra posición, vamos a unir estos dos huecos, seleccionando los dos, para ello he pulsado la tecla de mayúsculas para que se queden los dos seleccionados, los vamos a unir para que sean un único hueco y más fácil de manejar. Ahora, simplemente hacemos un duplicado de este objeto que tenemos. Para hacer un duplicado, podemos pulsar el botón de duplicar. Ya lo tenemos aquí dos veces. Como lo queremos en la otra dirección, hacemos clic en la rueda de girar y los giramos hasta que sean un giro que nos quede en un ángulo de 90 grados. Aquí nos indica el ángulo. Bien, pues esta intersección es la que queremos quitarle aquel rectángulo que teníamos al principio. Unimos estos dos huecos para que funcionen como uno solo a la hora de quitarlo, porque nos va a ser más cómodo. Este es el hueco que tenemos para la bovedad de arista. Volvemos a mostrar el elemento anterior. Seleccionamos los dos elementos que teníamos y al juntarlos será el hueco. Y ya tenemos aquí hecha nuestro tetrapilum o bien nuestra bovedad de arista. Listo para imprimir. Los portamos como un modelo STL y lo podemos pasar directamente a nuestra impresora. Gracias. Gracias por ver el video.